Cartagena y Fuenlabrada. Se veían las caras en el Cartagónoma en un partido con muy pocas ocasiones. En la primera mitad de lo poco destacable esta recuperación de Cristóbal, la que a punto estuvo de poder conectar con Sekugasama. Atento el portero del Cartagena para enviar a córner. Llegaban los dos con buenas dinámicas. Dos victorias del Cartagena en sus dos últimos partidos. Invicto todavía el Fuenlabrada. Esta es todavía la primera parte. El FC que la tuvo con este disparo de José Ángel Jurado. Pero que aquí ya la segunda parte se pudo adelantar con el tanto de Rubén Castro. Que en principio el árbitro invalidó por fuera de juego, pero ahí ven como Glauber habilita la jugada, habilita a Alex Martín. El central la pone de lujo con el exterior para Rubén Castro, que sigue marcando goles a sus 39 años. No es el segundo ya de la temporada en la Liga Smart Bank. Ahí el árbitro daba validez al tanto de Rubén Castro y la alegría para el conjunto cartagenero. Una alegría que le iba a durar muy poco porque en la acción posterior, tan solo dos minutos después, indecisión en la zaga del FC, llegaba Franchu para marcar el tanto del empate. Reacción inmediata del equipo de Sandoval, que aquí va a firmar el empate, nada más marcar el cartagena sub-gol. Al final, reparto de puntos, cartagena 1, Fuenlabrada 1.